Cuando te entregas, entre caricias y suspiros me desvelas Con tu belleza y tu pasión a mí me elevas, me siento en el cielo Te amo y me pierdo, en el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos, marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina con el idioma que me dices que me amas Una sonrisa, cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz Me enluquece cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal, me gusta tu entrega Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas sin respiración